allí es la comunidad donde estamos dirigiendo por acá en esta comunidad pues estamos celebrando las festividades que estamos por acá con la comparsa y la danza estamos dirigiéndonos a esta hermosa comunidad vamos ahí esta es la banda generación latina con cual hemos llegado a 130 mil producciones muchas gracias desde la banda toda la vez estamos con muchas bandas también compartiendo por acá la parroquia en gamarja de la provincia corto paxi estamos por acá haciendo mientras tanto por acá vemos en la imagen que ya el primer grupo que se iban adelante están en ese lado ya no y ahí estamos con la danza de la banda generación latina con la bandita que llegamos a 130 mil reproducciones ahí estamos con la presencia de la gran banda generación latina con ellos tuve mi primer cien mil reproducciones y y y y y ¡Gracias! 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 Muchas gracias a esta prestigiosa banda Generación Latina donada por el señor Orlando Cordómez ¡Muchas gracias! A los señores donantes Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.